Eva Cadena Eva Cadena efectivamente sí era parte del equipo de recaudación de Andrés Manuel López Obrador. Ahora resulta que hay dos momentos en donde se le entrega dinero. Primero pesos mexicanos y luego dólares. Aquí la pregunta es ¿de dónde viene este dinero? Normalmente cuando se manejan dólares. Por eso es que nosotros exhortamos a la PGR para que a través del aceido se investigue la procedencia de estos recursos. Es absolutamente indispensable. Ahora sí Andrés Manuel López Obrador ya tiene su cadena, su cadena de corrupción, sus eslabones de corrupción, como es la diputada Eva Cadena de Morena y como es Delfina la candidata a gobernadora en el Estado de México. Delfina ya reconoció que sí le descontaba el 10% a sus trabajadores. Yo solo les pregunto a ustedes y a cualquier mexicano si alguien te descuenta el 10% de tu salario. El salario es sagrado. No te lo pueden descontar y menos para depositarlo en una cuenta para Acción Política, que así se llama la organización, de Eugenio Martínez, el líder político de Delfina. Es inaceptable, debería darle vergüenza haberlo reconocido y ante esto nosotros le solicitamos a Morena que retire la candidatura de Delfina. Que se retire su candidatura porque es inaceptable que alguien confeso de que efectivamente le quitó el dinero de su salario que es sagrado a los trabajadores, ahora reconozca que así lo hizo. Esta es una red de corrupción, es una cadena de corrupción con muchos eslabones que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Ya que se quita la careta de la honestidad valiente, nadie se lo va a creer. ¿Cuántos hechos más hay? Estos quedaron grabados, pero ¿cuántos hechos más hay? Andrés Manuel López Obrador, recuerden ustedes, estuvo el 8 de abril ahí en el municipio donde era candidata y ¿qué dijo? Eva Cadena es una persona decente, lo que diga mi dedito. Le levantó la mano, dijo que ya ganó y resulta que sus voceros decían, no, casi no se conocían. Casi no se conocían cuando había sido ya candidata y es diputada de Morena, casi no se conocían cuando estuvieron juntos en el mitin, casi no se conocían cuando estaba recaudando recursos para Andrés Manuel López Obrador. Ya hablaban de una cantidad muy importante de recursos, 5 millones de pesos de aportación para la campaña de Andrés Manuel López Obrador y le preguntan, díganos en qué lo adquiere, en pesos o en dólares. Bueno, si esto no es una cadena de corrupción, con eslabones de corrupción como el de Eva, como el de Delfina, no sé qué más pruebas haya. Por eso el Grupo Parlamentario de Acción Nacional le exige a Morena que por congruencia con sus dichos al menos destituyan a Delfina de candidata a gobernadora en el Estado de México porque es inadmisible que una delincuente confesa a alguien inmoral que descontó el salario a los trabajadores, ahora resulta que quiere gobernar el Estado de México. Suponiendo sin conceder, suponiendo sin conceder, si le pusieron un 4 a Andrés Manuel López Obrador, ¿eso ya quita lo ilícito del hecho? Suponiendo sin conceder, cuando a René Bejarano, secretario particular de Andrés Manuel López Obrador, lo captaron con cámaras recibiendo fajas y fajas de billetes, suponiendo sin conceder es un 4, ¿eso acaso quita el delito? Si Eva Cadena, suponiendo sin conceder, le pusieron un 4, ¿acaso el hecho ya hace que no sea un delito? Yo les diría que por supuesto que no. Si tú sobornas a un policía de tránsito y lo graban y el policía acepta, es un hecho ilícito. Y si está siendo grabado, entonces sería sancionado, si no nadie sabría nada. Esa es lo grave del tema. El problema es que, siendo o no un 4, Eva Cadena recibió recursos. Siendo o no un 4, también Bejarano recibió recursos de procedencia ilícita. Por eso hemos solicitado que se revise el 100% de los recursos que maneja Morena. Y por eso hoy solicitamos, ante la confesión de parte de Delfina, que sí descontó el 10% del salario que es sagrado de los trabajadores, pues que Morena la destituya como su candidata, porque no pueden llevar a alguien que descontaba el salario de sus trabajadores. Porque además de ser ilegal, es inmoral. Yo solo espero que no vaya a caer el PRI verde en otro acto de incongruencia más y vayan a permitir que quien quiera obtener el fuero para lograr impunidad en los hechos que se le acusan, vaya a tomar protesta. Confío que eso no va a ocurrir. Pero lo que sí espero es que el día de hoy, por la tarde, esté sesionando la sección instructora y el diputado Tarek reciba la sanción por parte de esta Cámara de Diputados de retirarle el fuero para que se presente ante la justicia. Recordemos que el diputado Tarek fue el secretario de Finanzas del gobierno de Javier Duarte. El secretario de Finanzas decide Javier Duarte, el que está detenido en Guatemala, que tendría que ya estar aquí deportado en México. De él, que fue el secretario de Finanzas, donde se habla de un gran desfalco de recursos públicos. Dejaron en quiebra al Estado. Nosotros esperamos en congruencia con lo que ha dicho el presidente de la República de que están comprometidos con el combate a la corrupción, que el día de hoy se le quite el fuero al diputado Tarek. Acción Nacional hoy en la sección instructora votará a favor de que se le retire el fuero al diputado Tarek. Diputado, yo quiero preguntarle... Van a aumentarle algunos delitos para que esto se vaya hasta septiembre. Bueno, es como la broma de que no podía ser deportado Javier Duarte porque se podía afectar el debido proceso. ¿Quién se los va a creer? Que no nos quieran tomar el pelo. Si el gobierno mexicano hubiera querido que aquí estuviera ya en México Javier Duarte, hubieran optado por la deportación. Porque el señor Javier Duarte tenía un pasaporte falso y muy simple, lo presentaban en nuestra frontera, era detenido en nuestra frontera y de esa forma ahí se le presentaban todos los cargos en su contra. Hay mucha simulación. El propio ministro de Gobernación dijo que ellos pusieron la disposición de que fuera una deportación y que el gobierno de México solicitó la extradición. Ahora otro hecho adicional. Resulta que el día de ayer el Comité Ejecutivo Nacional retira la fotografía de Humberto Moreira de los expresidentes del partido, porque ya lo expulsaron. Nosotros le exigimos al Partido Revolucionario Institucional congruencia y que si efectivamente están tan molestos con Humberto Moreira, pues entonces también se desliguen de la alianza que hicieron con el Partido Joven en Coahuila que lo lleva en el primer lugar de la lista de representación proporcional. Que no nos quieran dar a tole con el dedo de Humberto Moreira. Se quieren quitar los casquillos usados, todos los cartuchos quemados los quieren desechar, pero ahí los siguen trayendo, ahí los siguen usando y se siguen aprovechando. La verdad es que confío que los coahuilenses se den cuenta de este juego. Te expulso del partido, pero te postulo en el primer lugar del partido con el que voy aliado en Coahuila. Eso es una burla para todos. Y nuevamente exigimos congruencia, que no vemos, que no hemos visto y que por eso al gobierno federal, al PRI, pues ahora sí los días los tienen contados. La gente los está rechazando, están perdiendo elecciones y confiamos que el 4 de junio pierdan las tres elecciones a gobernador. Yo hablo a nombre de la bancada de Acción Nacional y les digo con plena convicción. Nosotros creemos que se deben fortalecer las policías de nuestro país, porque son los policías los responsables en primera instancia de darnos seguridad. Y solo de forma transitoria, solo de manera supletoria, en circunstancias específicas, debe ser el Ejército. Nosotros estamos a favor de reglamentar la actuación del Ejército, por supuesto que sí, pero siempre y cuando también estemos fortaleciendo, dando los incentivos para que las policías civiles en México sean las que respondan por la seguridad de los mexicanos. Nosotros estamos plenamente convencidos en hacer lo correcto por México y fortalecer las policías civiles y darle un régimen a los militares. ¿El senador no? La bancada del senador. Nosotros aquí en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, les puedo decir con plena convicción que estamos por fortalecer las policías de nuestro país para que ellos se hagan frente a la seguridad y, a la par, por darle un régimen a la actuación militar en las tareas de seguridad. Estamos pensando cerrar sesiones el día de mañana. Seguramente hoy tendremos una sesión larga, muchos temas pendientes, ya acordados, ya están para su aprobación. Otros que el día de hoy en comisiones están llegando acuerdos y el día de mañana estaríamos concluyendo. Sin duda, nosotros esperaríamos que el día de mañana esta Cámara de Diputados se configurara en jurado de procedencia para retirar al diputado el fuero como corresponde. De hecho, Acción Nacional está a favor del uso médico, está a favor del uso científico de la marihuana. Nosotros estamos proponiendo pequeñas modificaciones para cerrarle la puerta a otro tipo de usos para que no vaya a abusarse de esta buena ley para que se busque delinquir y que se aproveche para fines distintos. Buscaremos hacerlo, presentaremos las reservas correspondientes y esperamos que logre el mayor número de votos para que entonces se apruebe el uso medicinal y científico, pero con las mejoras que propone Acción Nacional. Ya he dicho, primero él no es diputado, él es diputado suplente en este momento. Y lo que nosotros confiamos es que no vaya a haber otro acto de incongruencia por parte del PRI Verde y consienta que tome protesta quien está enfrentando un proceso legal en su contra. Que primero aclare ante los jueces lo que tenga que aclarar, que se resuelva el caso y luego asume su responsabilidad y obtenga el fuero como legislador. Pero no antes, que no se preste a que adquiera impunidad. Y en el mismo sentido solicitamos que al diputado Tarek, el día de hoy en la sección instructora, se vote, como lo hará Acción Nacional, a favor de retirarle el fuero para que se presente ante la justicia el ex tesorero de Duarte en Veracruz. Sería inadmisible, otro hecho más inadmisible, otro hecho de incongruencia más del PRI, del gobierno, que yo espero que de darse nuevamente los mexicanos lo registren y lo sancionen en las urnas. Yo confío que nos muestre un hecho de congruencia el Partido Revolucionario Institucional y el día de hoy por la tarde voten igual que Acción Nacional a favor de retirarle el fuero al ex tesorero de Duarte. El tiempo máximo para que se tenga un dictamen y una votación es el día de hoy. Se estarían ajustando al tiempo, nosotros pedimos que fuera lo más antes posible, pero dándose el día de hoy, mañana este congreso se puede configurar en jurado de procedencia, retirarle el fuero a Tarek y seguir con los temas del orden del día. Gracias. 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 Gracias.